Buenas tardes, nos encontramos en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Fátima hoy en su fiesta, bueno, con los futuros sacerdotes, los seminaristas estudiando y vamos a ver la impresión después de esta charla y el comunicado de los obispos al llamado de oración por tres días. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo es la vida aquí en el seminario? Cuéntenos, Aquiles. Pues la vida del seminario es una experiencia en la cual podemos discernir nuestra vocación. El día de hoy nos sentimos dichosos, felices nosotros como vocacionados en estar celebrando nuestras fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima. El acompañamiento de la Madre para nosotros es un regalo muy especial, un regalo que Cristo mismo nos ha dado al darnos a María como Madre y que nos va acompañando durante todo nuestro proceso vocacional. Bueno, ¿cómo se han sentido en estos años de formación escuchar a los obispos hacer un llamado al diálogo? No somos una empresa, no somos una actividad social. Hacer lío en la calle, dice el Papa Francisco. ¿Cómo estamos haciendo lío los seminaristas aquí dentro del seminario? Bien, ya el domingo pasado ya estuvimos en algunas parroquias de nuestra diócesis haciendo la promoción vocacional y esto es para el seguimiento del mismo Jesucristo, que es el prototipo del sacerdocio que nosotros queremos. Nosotros nos insertamos en la sociedad especialmente enfocados en los jóvenes y aquellos jóvenes que tienen inquietud vocacional y llegamos especialmente a los jóvenes que tienen miedo, que tienen la dificultad de decir sí. Entonces nosotros pues nos metemos con ellos, nos hacemos uno más de ellos para darles valentía y que ellos se decidan en este camino. Este camino que es Cristo mismo, pero definamos vocación. ¿Qué será vocación para la gente que nos va a ver allá? Bueno, primeramente la vocación no nace primeramente en nuestras madres, que ellas poco a poco nos van instruyendo en nuestra fe. Y así nosotros, por medio de esta fe que nos vamos descubriendo y el Señor va haciendo la obra en nosotros y así pues vamos, al final tomamos una decisión de ingresar, esta decisión es la vocación que Dios nos regala y merecedores, pero la cual se convierte en una gracia en nosotros. Muy bien, comienza en la familia, que es la célula de nuestra sociedad. ¿Se han sentido apoyados por el obispo, por las dioses y sus sacerdotes, su familia? ¿Cómo es ese apoyo de afuera hacia aquí? ¿Qué tiene que haber para sentirse en un hogar de familia? Pues el apoyo es muy bueno, ya que con el simple hecho de decir que apoyamos económicamente a nuestros padres, es un buen recurso para nosotros, porque así nosotros nos podemos desenvolver más que todo en los estudios. El apoyo de nuestro obispo es muy importante, porque sentimos la cercanía del pastor. Sentimos que él nos apoya con sus enseñanzas, sus palabras, su testimonio, y más que todo pues con el ánimo que siempre nos da de seguir adelante. Nos encontramos también con el padre Evaristo Castillo, que es... ¿Padre Evaristo? Martínez. Martínez, Castillo el rector. Muy bien, ahí le regalamos el apellido. Padre, encargado de la formación, ¿de cuántos jóvenes? Bueno, ahorita en la práctica tengo alrededor de 35 jóvenes a cargo. Generalmente acá en el seminario se nos asigna un grupo. Habemos ocho sacerdotes formadores, encargados de diferentes áreas, y a cada sacerdote se nos encomienda un grupo para llevar un proceso y una atención también personal, y aparte colaborar pues en diferentes áreas del seminario. Entonces, esto pues es parte de la tarea que también la iglesia nos pide a nosotros, como sacerdotes, que la gente, la iglesia también conozca, que la iglesia pues tiene una diversidad de campos, donde crecer, donde formarse, y así como la gente pide formación también, los seminaristas, los futuros sacerdotes, necesitan formarse para dar un mejor servicio a la iglesia. Y creo que, como decía un hermano seminarista, el modelo es siempre Cristo, pero a la luz del Espíritu Santo, que nos va guiando también la misma iglesia, el Papa nos va invitando sobre todo hoy a ser pastores realmente, porque esa es la realidad, el sacerdote es un pastor. Y por tanto, en esta casa de formación, no solamente formarse intelectualmente, sino también formar esa conciencia de pastor, el corazón de pastor. En cierta medida se va adquiriendo, en el transcurso de los años de la formación, un corazón de padre también, como sacerdote, como futuro sacerdote, como seminarista, también deben ir adquiriendo también ese corazón de padre, de pastor, para poder ser dispensadores de los misterios, de la gracia y la misericordia de Dios, que tanto se necesita sobre todo en nuestro pueblo. Nuestra gente está sedienta de Dios, escuchar a Dios, y sobre todo, pues nosotros también debemos ser instrumentos, debemos transmitir a Dios, llevarles a Dios, es lo que la gente espera de nosotros. Y esta semana, que hemos estado en esta semana de promoción vocacional, sobre todo el domingo, el Día del Buen Pastor, donde diferentes diócesis de Nicaragua, hicieron un trabajo, un esfuerzo, por llevar también la invitación hacia otros jóvenes, no solamente a la vida sacerdotal, sino también a la vida religiosa, a entregarse a Dios, porque la misión de Dios no es solamente en la vida sacerdotal, es muy amplia, aún hasta en la familia. Y entonces se ha hecho un esfuerzo para poder hacer esa invitación, una invitación en la que queremos ser parte, actora, pero también se quiere involucrar a la iglesia, a los fieles que sean también conscientes, de que así como los fieles piden sacerdote, también ellos deben ser conscientes de orar por los futuros sacerdotes, para que haya sacerdotes, porque si no se ora una vocación precisamente, no surge así humanamente, es una gracia de Dios, es un don que Dios lo da, es una gracia que Dios llama, Dios invita, y a esa gracia responde un ser humano, responde la persona para poder decidirse a consagrar su vida, y sobre todo consagrarse a Dios y servir a la iglesia donde se necesite. Padre, necesitamos auto evaluarnos, mucha gente y muchas dioses en Estados Unidos, en todo el mundo, los problemas que ha tenido la iglesia, que no nos dan miedo de mentirlo, lo atacamos fuertemente, y nos han dicho que es en el seminario donde debemos tener ojo, donde se pasan ciertos hermanos, que son, claro, menores grados, que los que hacen allá afuera, porque, una frase muy bonita, para un sacerdote malo, una noticia, pero para un bueno no alcanzan libros para escribir. Padre, ¿qué son los requisitos para ir viendo como formador en un futuro sacerdote? ¿Qué debe tener un muchacho y qué debe ir cultivando? Bueno, en primer lugar, partimos de que la iglesia, pues a la luz del Espíritu Santo, va haciendo un discernimiento de ese llamado, de esa vocación, de ese joven que quiere consagrarse. Además, el joven va mostrando unos signos concretos de querer consagrarse. Hay cosas que a lo mejor son difíciles de poder descubrir, pero que a la luz también de ese proceso formativo se puede llegar a descubrir, se hace conciencia de que esta es una misión y una obra de Dios, que no se puede hacer tampoco de cualquier manera. Ciertamente en la iglesia pues tiene sus debilidades, las ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Y aún teniendo esas dificultades, pues no deja de ser la iglesia de Cristo. Dios no deja de llamar. Dios sigue llamando. Y lo importante es que en esa llamada respondamos con sinceridad al Señor. Aún a pesar de nuestras dificultades, nuestros problemas que como seres humanos podamos llevar, es responder con sinceridad al Señor. Porque Él es el que tiene la última palabra al final. Nosotros somos medios, somos instrumentos. Y esos instrumentos no siempre somos, como instrumentos no siempre somos eficaces. Necesitamos la gracia de Dios para llevar a cabo esta obra. Padre, es fácil la vida del sacerdote. Es fácil y se ve feliz. Como cualquier vocación, vemos doctores frustrados que quisieron ser otra cosa. Cantantes frustrados. La sociedad tiene gente en lugares por dinero. Se amaña y se acostumbra. Tenemos en nuestra iglesia sacerdotes felices. Encontrar al Padre Norori, que le manda muchos saludos allá de la facultad. Y es un hombre alegre. Dice, si volvieran a ser mil veces, mil veces escogería eso. ¿Tenemos felicidad en el seminario? Yo que sí. Hay felicidad. Precisamente por eso es un camino. Es un ir descubriendo. Cada día, además, que el primer llamado de Dios, la primera vocación, en primer lugar a la vida, a ser felices, en el lugar, en el trabajo que Él mismo nos encomiende, ser felices. Y sobre todo en la vida sacerdotal. Yo pienso que, si nos llamamos personas, hombres de Dios, pues debemos ser en primer lugar felices para poder transmitir esa felicidad a las demás personas. Porque de lo contrario, voy a transmitir amargura, voy a transmitir decepidio, y no es eso lo que quiere realmente la iglesia. Puede ser que se equivoque una persona en el camino. ¿Verdad? Puede ser que haya también algún sacerdote no tan contento con su ministerio. Pero eso obedece a situaciones que a lo mejor, e igual, por eso en la vida sacerdotal, se requiere siempre estarse cultivando, estarse formando, estar pendiente. Porque no por el hecho de ser sacerdote es que ya terminó mi formación o que ya he alcanzado todo. No, ese es un proceso que hasta el final de nuestra vida tenemos que luchar nosotros por transmitir o ser cada día la imagen de Dios, Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Vamos a terminar entonces desde aquí con una reflexión mariana. Yo, después de ser católico y protestante y ateo, una de las personas y criaturas más perfectas que me llamó la atención es la Virgen María. Su sencillez, su pureza. Pero esa reflexión de Monseñor Silvio hoy, de ser fuerte, de ser creyente, de ser la madre, de estar ahí escogida antes que los apóstoles me marcó. Porque yo como protestante ser escogido, ser ungido es un privilegio. Y ese Señor me llamó desde el vientre de mi madre y me ungió para las naciones. Pero ella dice antes de los apóstoles estaba en ese plan perfecto de Dios. ¿Qué papel juega ella, la Señora, la Santísima Virgen Nuestra Señora de Fátima en la formación y en la vocación de nuestros futuros sacerdotes, Padre? Bueno, como ya Monseñor también lo ha dicho, Monseñor Silvio en la homilía. Creo que ella como discípula nos enseña a nosotros también a aprender cada vez más tanto de ella como modelo de entrega, de generosidad, de servicio. Igual, ella nos comunica a Cristo. Ella se convierte en ese medio, en ese canal para traernos a Cristo hacia nosotros. Igual nosotros participamos del sacerdocio de Jesucristo. Y entonces, la presencia de María, creo que está de más explicarlo, ya Monseñor lo ha dicho, la presencia de María en la iglesia es fundamental, es indiscutible. Yo creo que discutir sobre esto pues sería estar removiendo cosas que no tienen sentido. Desde nuestra fe sabemos que María juega un papel fundamental. Lo jugó en el momento de los discípulos, de los apóstoles, junto a Jesús y hasta el final de la cruz, María estuvo presente. Entonces, como discípula, nos enseña que también nuestra vocación debe ser una vocación fiel hasta el final. Como decía el mismo Monseñor Báez, es decir, el asumir la cruz con amor, con entrega que implica sufrimiento, pero no es un sufrimiento masoquista por sufrir, por sufrir. Es un sufrimiento que se asume desde la entrega, desde la generosidad, desde el amor para poder ser, llegar a ser realmente verdadero discípulo. El Señor es allí donde se construye y se fragua realmente una vocación sacerdotal también. Algunos decían y nos vamos despidiendo que lo más maravilloso que hizo Cristo fue la obediencia, obediencia total hasta la muerte y muerte de cruz. Y la señora de tal palo tal hastía, hagan lo que él les dice. Muchachos, quiero que nos despidamos y bueno, algunos dirán son pocos los que hay de la diosa y de Estelí, pero acuérdense que solo doce cambiaron el mundo. Son escogidos de nuestro Señor y debemos orar por ello. Algunos quedarán en el camino, otros no, pero les reclamamos santidad porque es un deber de todos, los que están ahí en casita y nosotros aquí. Así que nos vamos a despedir y saludos a la parroquia también Guadalupe que extraña mucho al Padre Barito y decimos adiós desde el seminario mayor nuestra señora de Fátima. Saludos a todos los televidentes del canal San José en la diosa y en la ciudad de Estelí que a lo mejor están siguiendo este programa y a orar sobre todo la invitación pues a orar por las vocaciones que recuerden que aquí está este seminario esta casa de formación y el próximo domingo 8, 18 les esperamos también acá para cooperar y conocer también la casa donde se forman los sacerdotes porque los fieles no solamente alejadamente sino activamente también participar conocer donde se forman y sobre todo con la oración y también con la aportación económica que es necesaria. Ok, un saludo final cuidado algunas enamoradas por ahí están sufriendo y no queremos ningún problema allá. Ok, algún saludo final su comunidad y su familia. Bien, saludar a todos los televidentes del canal católico San José y pues lo único que les pedimos son muchas oraciones para que nosotros nos configuremos con Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Muy bien, palabras finales y saludos Aquiles. Bueno, saludos a todos los televidentes del canal San José les pedimos siempre sus oraciones y que colaboren con nosotros en nuestra formación para que nosotros podamos ser pastores santos según el corazón de Jesucristo. Qué bonitas palabras. Palabras finales mi amigo. Bueno, se me pide la oración por cada uno con nosotros por los vocacionados y para que haya más vocación y le invitamos para este 18 para que puedan venir a conocer nuestra casa de formación. Ok, las palabras finales de este muchacho que anda ahí de rosado que se nos quería correr. Palabras finales para nuestra gente. Bueno, muchos saludos a todos entonces y les invitamos siempre a orar por las vocaciones. Es bonito siempre orar por las vocaciones porque muchas veces vemos los frutos y ya que esto pues es lo que hace que el seminarista muchas veces se alegre cuando ve frutos y hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!